El acceso a servicios médicos a nivel de la comunidad es posible en Bolivia a través del proyecto Mi Salud que se implementa desde hace tres años con la asesoría de Cuba. Los especialistas cubanos laboran integrándose al sistema de salud boliviano donde se benefician pobladores de áreas urbanas y rurales. Debo a la reacción inmediata que han hecho los médicos cubanos que tengo todavía con vida mi madre porque fue un accidente grave. Desde que llegué ha sido una experiencia muy bonita porque las personas nos han acogido muy bien, muchas veces he llegado a algunas casas y me he presentado, soy doctora, pertenezco al programa Mi Salud, las personas se quedan a veces un poco que intrigadas y no tienen confianza pero cuando le decimos que somos o le digo que soy médico cubano, que pertenezco a la brigada médica cubana ya nos dejan pasar, ya es otra cosa entonces por eso me siento bien y me siento muy orgullosa también de estar acá. El programa se extiende poco a poco por toda la geografía de Bolivia y gracias a su efectividad en el país se reduce la mortalidad materna, se intensifica el cuidado médico integral de niños y la ejecución de campañas de vacunación. Me he sentido bastante bien porque a pesar de el inicio de tener un choque, de no conocerme, me presento como médico cubano y me dejan pasar a sus casas y he podido sentir el calor de la familia boliviana. Las estadísticas del Ministerio de Salud aquí reflejan más de 17.000 vidas salvadas con la atención oportuna a domicilio. Los centros se fortalecieron con la presencia del médico pues anteriormente sólo enfermeras se ocupaban de la comunidad. De esta manera la Organización Panamericana de la Salud confirma que el programa del médico de la familia Devenido Mi Salud en Bolivia es un proyecto acertado para el acceso a los servicios médicos de primer nivel. Desde Bolivia, Yorquiel Mirabal, Rey Villa y Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.